Bien forzados, calidad competitiva, calidad competitiva. Hoy me resulta vulgar, hoy me resulta vulgar. Que se cante por dinero, que se ofenda a un compañero, y de eso en mí está mal. Del principio hasta el final, lo malo no me motiva. Yo soy la figura activa, que digo en mi proceder, que el cantor debe tener calidad competitiva. El cantor debe tener calidad competitiva. Soy un trovador completo. Soy un trovador completo. Aunque me iban criticando, pero si es improvisando, a nadie falto el respeto. Aunque me sale el alfabeto de la décima nativa, con mi inspiración pasiva. Estando en el escenario, le demuestro a mi contrario, calidad competitiva. Le demuestro al adversario, calidad competitiva. Esto no es cantar bonito, esto no es cantar bonito, ni a un público divertir. Esto tan solo es abrir las puertas del infinito. Es un patriótico grito para aquel que la cultiva. Porque mi toba está viva. Porque mi toba está viva. Y hoy en el cielo flota alta, pero a veces hace falta calidad competitiva. Pero a veces hace falta calidad competitiva. Conectidiva. Y hoy en día una instrucción indefinida. Para más gran valor para más meditation, le demuestro acaparar la cond Conspiración. El arte de improvisar El arte de improvisar Que tanto a la gente toca Se transforma en una roca Cuando se pone vulgar Eso solo es demostrar Una actitud negativa Y yo en forma positiva Al público lo levanto Y demuestro cuando canto Calidad competitiva Y demuestro cuando canto Calidad competitiva Realidad competitiva Realidad competitiva Decía Luis Rodríguez Y Víctor Manuel Reyes Luisito Víctor Luisito Víctor Víctor